Fue dos veces Presidente de la República. Es uno de los grandes padres del regreso a la democracia en nuestro país. Hoy, a sus 85 años, sigue más vigente que nunca, liderando el Partido Colorado y siendo uno de los máximos protagonistas de esta coalición de gobierno. Aficionado al arte, político, periodista, es seguramente uno de los máximos hombres de Estado de la historia de este país. Esta es la historia de Julio María Sanguinetti y este es su legado. La historia de Julio María Sanguinetti y este es su legado. La historia de Julio María Sanguinetti y este es su legado. ¿Cómo le va, presidente? ¿Cómo le va? ¿Cómo andamos? Un placer de tenerlo. Encantado. Elegimos a mi manera para usted. Yo sí que la gasté, ¿eh? Sí, ¿no? Usted sabe, presidente, que usted fue el primer presidente que yo vi. Cuando era chiquito iba a jugar al tenis a la escuela de deportes del Parque Rodó. Seguro. Y una vez usted fue en su segunda presidencia a hablar a la plaza de deportes. Y me impactó eso, ¿no? De la figura de ver un presidente. Así que para mí es un privilegio acompañarlo hoy en su legado. Ah, encantado, encantado. Sabe, presidente, que Shakespeare decía que la vida es como un gran teatro. Donde a lo largo de los años todos recorremos diferentes papeles. Así que hoy lo citamos acá en este Teatro Solís para recorrer juntos algunas de las escenas de su vida. Lo invito a pararse conmigo y a acompañarme. Porque el telón en el teatro y en la vida separa al espectador del protagonista. Así que hoy le propongo que traspasemos este telón y nos metamos a recorrer juntos la hora de su vida. ¿Está preparado? Sí, sí. Adelante. ¿Está preparado? ¡Cállate! ¡Cállate! Es un hombre de Estado. Dos veces Presidente de la República. Seguramente gran articulador del regreso a la democracia. Y hoy a sus ochenta y tantos vuelve al Partido Colorado. Fue decisivo en la última elección. Y él es uno de los grandes protagonistas de esta coalición de gobierno. ¿Imaginaba el recorrido de su vida? La vida se va dando, la vida se va dando. Y la, como decía Ortega, soy yo y mi circunstancia. Y la circunstancia se va dando. Nunca pensé que iba a estar en esta etapa activa de la vida política electoral y metido en todo ese baile, ¿no? Honestamente, estaba dedicado a los libros, a escribir historias recientes, a conversar con los jóvenes, como usted, contarles las cosas, discurrir, hablar, filosofar. Y tocó volver a la trinchera. Y me tocó. Julio, lo voy a invitar a volver al comienzo y a tomar asiento acá en este espejo que tenemos por delante. Ahí está. Esta máquina de escribir, ¿a qué le hace acordar? Estas son las primeras portátiles. Es el diario. Yo nací escribiendo y yo a los 17 años estaba dentro de una redacción. Y a qué le voy a pedir, Julio, que mire el espejo y que intente encontrarse con aquel joven Julio, con aquel joven inquieto por aprender del mundo. ¿Qué imagen le devuelve el espejo? El espejo a uno le devuelve los años, le devuelve la historia, todo lo que uno ha visto, todo lo que uno ha vivido, ¿sí? Nosotros siempre con esto, porque ya en el liceo hacíamos los apuntes con esto. El liceo Rodó, el Vázquez Acevedo, ya escribíamos a los 17 años del periodismo. Como Semanario Canelones primero, el diario Acción más tarde. La vida ha sido eso, ¿no? Un relato vivido a veces, cuando nos tocó ser protagonistas, o contando siempre, porque el periodismo nunca me abandonó, ni yo lo abandoné nunca a él. Y, don Julio, si usted mira al espejo y se mira a los ojos y se detiene un segundo, ¿qué le pone orgulloso? Miro la vida, miro la vida, ha tenido tantas etapas, pero lo que queda siempre es un regusto suave y dulzón. Y no porque no haya uno tenido tropiezos o amarguras, que las hubo, pero la perspectiva a uno le da esa idea. No me veo ni amargado, ni derrotado, ni vencido por los años, sino lo contrario. Siento que todavía están en mí todos esos sanguinetes que hubo desde los 17 años o 16, ya haciéndose el periodista. ¿Y en la dificultad y en la angustia y en las caídas en qué se refugia uno? Bueno, las angustias las hay y las habrá. Tengo una personalidad optimista. De modo que siempre pensé que iba a salir de las situaciones difíciles. Y he salido, y he salido, aquí me ve. He pasado tantas cosas a lo largo de la existencia, ¿no? Como estudiante, como abogado, como diputado joven, como ministro, las polémicas propias de la vida de realización, un golpe de Estado, digamos, una década proscrito, el retorno, en fin. Todo lo que uno ha vivido en la vida pública y también en la vida personal, ¿no? Paralelamente, porque al lado de esa peripecia está la vida propia, la vida sentimental, la construcción de un noviajo primero, de un matrimonio más tarde, de una familia luego, crear hijos. ¿Y Marta? ¿Quién es Marta en su vida? Marta es mi vida misma, ¿no? Porque llevamos 61 años de casados, más seis de novios, de modo que es la vida entera. Nos hemos ido haciendo el uno al otro, el otro al uno, ¿no? Y eso es lo que también enseña la vida. Y que uno eso sí también se lo dice a los jóvenes. Que procuren eso, que procuren eso. Que no tengan intemperancia, que empiecen por respetar aquel a quien quieren. Que más allá de la pasión haya el respeto, la búsqueda, la búsqueda de las afinidades, la actitud ante la vida, el intercambio. Y que de ese modo se va haciendo de dos, uno. Y este hombre que ha vivido tanto, y que sigue viviendo tanto, ¿a qué le tiene miedo? A nada. A nada. Y ahora, para terminar, este espejo le va a regalar la posibilidad de viajar en el tiempo a un momento de su vida. El que usted quiera. Puede ser de la niñez, de la juventud, de su vida política, de su vida personal. ¿A qué momento elegiría volver? No hay tantos, tantos momentos que uno puede evocar. Pero acá que estamos en el Teatro Solís, me gusta evocar el teatro. Muy vinculado a Marta, también. Su mamá era amiga de Margarita Girgu, de que vino acá una obra de teatro. El padre de Marta, a su vez, fue administrador, digamos, de este teatro en su tiempo. Y yo, personalmente, he disfrutado de infinitas cosas. Las más con Marta. Ví acá a actuar a Gaffman, a Jean-Louis Barrol, a la Comédie Francés, los más grandes actores, los músicos. Dio Tellington, Piazzolla. Entonces, este ambiente, el teatro, evoca tantas cosas en común. Esas son las cosas que también construyen el matrimonio o la pareja, como quiera llamarse. Esas afinidades comunes, el haber disfrutado juntos, teatro, música, arte, exposiciones, también viajes. Esas son las cosas que uno puede recordar desde el afecto. Con los hijos, con los nietos más tarde. Con nosotros mismos. Y ahora le voy a pedir yo que volvamos un momento y que me cuente todo lo que ve, lo que siente, lo que pasó, que lo volvamos a vivir. Y es el momento en el que usted se convierte por primera vez en presidente de la República. ¿Qué recuerda? ¿Dónde estaba? ¿Qué sintió? ¿Qué le pasó por dentro? Mira, el día antes, le empiezo el día antes. Le digo a Marta, voy a escribir el discurso. Dice, ¿vas a escribir? Dice, no sabés leer, vamos a escribir. Bueno, sí, es verdad, yo no leo bien. Dice, no, pero ¿sabés qué? Hay tanta tensión, tanta responsabilidad en un posible error. Fijate que los militares acá, que los tomaron presos todavía. En fin, todo un clima de fragilidad en esta construcción. Me dice, no, pero pasaste de una... toda una campaña política. No, no hay cascara o banana que tuviste que... No, que... Decí lo que siempre has hecho. Bueno, y así fue. Y así fue. O sea, no leí como no he leído nunca un discurso. Ese era el único que pensaba que iba a tener que leer. Permanente solidaridad para con nosotros y para con la causa de la democracia uruguaya. Yo, Julio María Sanguinetti, me comprometo por mi honor a desempeñar lealmente el cargo que se me ha confiado y a guardar y defender la Constitución de la República. Y también ahí le cuento. Hablando de la democracia. El que no lee tiene que concentrarse. Pero a mí cada tanto me desconcentraba, ¿sabes qué? que sabía que los bancos estaban fundidos. ¡Ja, ja, ja! Y que lo primero que teníamos que afrontar, más allá de la democracia y de las recaídas en dictaduras y de todo lo que significaba la carga de tensión de aquello, era que el lunes no se me fuera a venir una corrida bancaria porque sabíamos que la mayoría del sistema bancario estaba ya quebrado. Presidente, la función continúa, así que lo invito a seguir recorriendo juntos esta hora de su vida. El espectáculo debe continuar. El show debe continuar. Exactamente. ¿Cómo se sintió en el espejo? A ver, bueno. Vamos hacia el próximo acto. Secom, 30 años del primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Mientras el mundo avanza, ¿qué auto vas a elegir? Adelantate vos también. Nuevo Toyota Corolla Híbrido. Siempre adelante. Borra las fronteras entre TV en vivo y on demand. Conectate a Vivo One de TCC con lo mejor de la TV e internet. Juntos. Contratá Vivo One. ¿Qué lugar este, don Julio? Esto es... Es la vida misma. Y acá estamos debajo del palco presidencial. Sí. ¿Le gustaba mucho el palco? Sí, bastante. Pero mire que yo no nací en el palco. Empecé allá arriba, ¿eh? Sí, arriba del todo. Igual que en el Sodre. En el Sodre, cuando iba al liceo. Y Hugo Walzer, el pianista, nos regalaba entradas a los chiquilines para ir a él. Nos íbamos allá arriba. Pero aquí ya bajé más rápido. Una vez que conocí a Marta por los vínculos de la familia con el teatro. Estaba más conectada. Ahí mejoré rápido. Es otra cosa esto desde acá, ¿no? Y este teatro tiene en el techo los nombres de grandes artistas. Ya tenemos a Wagner, a Shakespeare, a Mozart. ¿Cuáles serían los nombres de los grandes referentes de la Cúpula de Julio? Es imposible resumir esas cosas, ¿no? Cuando se... Porque son todas cosas tan variadas. Como hablábamos, Cervantes y Shakespeare. Bueno, esos son monumentos, ¿no? Bueno, pero como lo es Balzaco, como lo es Flauero, como lo es Montpassant. Y los modernos, con los cuales uno ha vivido. Octavio Paz, Carlos Fuentes. Tuvimos el privilegio de ser amigos de ellos, ¿no? García Márquez mismo. Mario Vargas Llosa. Nosotros convivimos con una formidable generación de escritores latinoamericanos, ¿no? Formidable. Fue nuestro siglo de oro, ¿no? Nuestra década de oro, los años 60. ¿Y el periodismo y la política se parecen? Por supuesto. Son parte de lo mismo. Son el escenario público. La gran comedia de la vida, ¿no? La gran comedia del poder, ¿no? El periodismo es parte de eso. Es parte del escenario público, ¿no? Y es un instrumento notable de la libertad. O sea, no hay libertad sin periodismo. ¿Y el periodismo debe ser siempre crítico? ¿Siempre debe pararse de la verdad enfrente? No, no. El periodismo tiene que tener todas las variedades. El periodismo, lo primero, es informar. Lo segundo, luego, es ser parte del debate. Cuando yo empecé a hacer periodismo, los diarios eran claramente definidos políticamente. Eran mucho más comprometidos, digamos así. Con los años se fueron haciendo un poco más imparciales, salvo las páginas editoriales. Y hoy vuelve a cambiar. Porque ahora ya nadie va a leer el diario para buscar una noticia. La noticia, primero estaba en la radio, después estaba en la tele. Ahora ya está en el teléfono. Entonces, ¿qué se va a buscar un diario? Se va a buscar rumbo, se va a buscar orientación, se va a buscar el contexto. Y eso es la labor insustituible del diario. Explicar, hacer entender. Ahora, ¿los medios de comunicación pueden poner un presidente? Bueno, a Nixon lo tiraron, ¿no? ¿Qué te parece al presidente de Estados Unidos? También pueden comprar. Esa es otra cosa que hoy es más fácil que antes. Porque antes, en los tiempos de la pluma, era difícil inventar un personaje. Pero ahora se puede construir un personaje en la televisión. Rápidamente. Se puede instalar un candidato. Rápidamente. O hacerse, ¿no? ¿Cuántos personajes se han construido como personajes, digamos así, en la televisión? ¿A usted le parece que en el mundo de hoy se puede llevar a presidente con un gran actor, entrenado y una estrategia de marketing? No, marketing solo no. Porque ahí está el rol del periodismo. Porque si usted lo interroga, en algún momento se va a ver que aquello es tan hueco como un tambor, ¿no? Hacia agua. Abajo de la superficie no hay nada. Hacia agua. Igual en Uruguay es difícil conseguir un presidente que nos salga de la estructura formal de un partido político. Todavía. ¿No? Bueno, no. Hay como no va a haber. Hay por todos lados, como digo. Y a veces son un riesgo y un peligro. Otras veces salen bien, ¿no? Otras veces salen bien. Este... ¿Lo dice por alguien en particular lo de peligro? Y sí, Trump, ahí tiene un caso para mí típico de un presidente que tuvo la astucia de meterse en un partido tradicional. Tuvo la astucia de intentar copar el partido republicano en un momento en que no tenía un liderazgo claro. Entonces él, vestido por el partido republicano que le daba el pedestal detrás, arriba del cual él se paraba, llegó a la presidencia. ¿Qué opina de la decisión de Twitter, por ejemplo, de cerrar las cuentas del presidente Trump? Que para mí fue negativo. Fue negativo. Yo no estuve de acuerdo. Si al presidente de los Estados Unidos, ya que no me guste Trump, es un presidente democrático, elegido democráticamente, que está ejerciendo el poder democrático. No se lo puede silenciar. Que los señores de Twitter digan, este, no, ah, bueno, porque estaba incitando a la violencia. Eh, bueno, pero... Pero quién califica después quién incita y quién no incita, ¿no? ¿Quién es el juez? Es un camino muy... Delicado. Muy riesgoso, muy riesgoso. A mí no me gustó, eso no me gustó. Así como me pareció una barbaridad toda aquella invasión en la Casa Blanca, que fue increíble, ¿no? La Casa Blanca, además, es un gran teatro, ¿no? Me tocó estar también, este, porque... ¿Cómo fue esa visita en la Casa Blanca? Por ejemplo, una cena con... En la época de Reagan, eso era un show como este, ¿no? Simpático, este, toda una gran escenografía. Entraban los presidentes, este, con clarines y banderas adelante. Era más Hollywood que Washington. Bueno, es que él es parte de lo mismo, ¿no? Porque Reagan era... Era un gran político, ¿no? Por eso la gente se ríe, pero era un gran político. O se ríen los que miran superficialmente la película, ¿no? Presidente, lo invito a ver una escena de la obra de su vida. En guardia. Hoy, Shakespeare. Más precisamente, Hamlet. ¿Ser o no ser? Esa es la cuestión. ¿Qué es más noble para el espíritu? ¿Sufrir los golpes de un destino tormentoso? ¿O tomar las armas contra un mar de males y haciéndoles frente a acabar contra ellas? Yo no creo en el destino. Es más, para mí, unos hijos de sus propios actos y circunstancias. Yo acepté este duelo por convicción propia. Estoy defendiendo mi honor. ¡Tuyé! Hamlet también lo hacía. Sin embargo, sentía miedo. Es más, decía que quizás la conciencia de que haya algo más allá de la muerte es la que nos convierte a todos en cobardes. Haciéndone sufrir los males que tenemos, en lugar de ir a buscar otros que desconocemos. ¿Y quién no tendría miedo de enfrentar a un hombre con un arma? ¿Y si ese hombre... ¿Y si ese hombre es tu amigo? ¿Cuál es la fuerza de Hamlet? Su inteligencia. ¿Cuál es tu fuerza? Bueno, la destreza física seguro que no. ¿No me preguntaste cuál es la debilidad de Hamlet? ¿Tuyé? La duda. Hoy vamos a dejar por acá. Mañana es el gran día. ¿Cómo estás? Nervioso. Pero creo que sé cómo acabarlo rápido. Un golpe conciso en el hombro derecho. Y termina todo. Confía, ¿eh? Confía en vos. Está acá tu fuerza. Sabés dónde está la inteligencia. Confía. 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 ¿Cómo era batirse a duelo para defender una idea o una convicción? la vida política del Uruguay tuvo esos esos procedimientos tan históricos con episodios tan dramáticos como fue la muerte de Beltrán de Washington Beltrán el director del diario El Caís a mano de don Pepe Valle muchas veces entré correligionario también como fue mi caso con un correligionario y un amigo además con el cual nos volvimos a reconciliar lo que es más tremendo ir al vuelo con un amigo pero ahí mismo pero ahí mismo quedamos enfrentados la vida política tiene eso quedamos enfrentados y terminamos en un duelo y de ahí me vino la afición después que me mandaron la primera vez los padrinos me encantó el egrima y ahí seguía siendo egrima como deporte que es espectacular digamos en un mundo como el actual no se puede interpretar la realidad económica bajo la doctrina marxista y ese es un punto clave para la previsibilidad y para la confiabilidad yo no le estoy atribuyendo algo que el propio Frente Amplio no haya dicho que usted mismo no haya dicho en primer lugar le agradezco a doctor Sanguinetti que haya introducido el marxismo porque me sirve para aclarar que el encuentro progresista ni el Frente Amplio se han definido como marxista ¿cómo recuerda aquel famoso debate con Vázquez? que se remonta a otros tiempos bueno yo recuerdo que recuerdo la situación política ¿qué pasaba? yo había sido presidente entonces había quedado como obvio candidato del partido colorado para la siguiente resultado me pegaban de acá me pegaban de allá ¿no? y entonces arranqué la carrera como vallador como en el ciclismo pero cada vez se me aproximaban más uno y otro uno y otro y ahí entonces sentí que había que buscar una confrontación un debate que pudiera dirimir las cuestiones nosotros habíamos hecho el acuerdo con Hugo Batalla había retornado un vallista histórico que había vuelto al partido colorado con lo cual teníamos también un poco en duda a un sector más conservador del partido que había en batalla un hombre muy izquierda de una profundidad democrática incuestionable pero sí de inclinación social pero bueno entonces ahí empecé a buscar más que no no estaba muy entusiasmado con el tema que este periodista no que este modelador no y al final digo bueno donde quieran cuando quieran y así fue el debate y aquí ¿qué fui a ese debate? fui claramente a tratar de tranquilizar digamos así a mi sector digamos más histórico que sintieran que yo era el vallista de siempre pero también el colorado histórico y ese fue mi debate con Vázquez usted es marxista usted no es marxista diga diga sí o diga no están recordados por todos esto no es ninguna ocurrencia mía estos son las declaraciones y las resoluciones del partido socialista y eso sigue aún después de caído el muro de Berlín y eso es entonces una visión de la sociedad esto no es filosofía esto no es filosofía esto es la realidad política ¿cómo va a ser cómo va a ser indiferente que un gobierno sea marxista a que no sea marxista? Terminamos en una en una cordial amistad digamos ¿no verdad? bueno ustedes recogieron su último testimonio ¿no? prácticamente su testamento hablé con él 15 y 8 días antes de morir me llama por teléfono es muy lindo no habla muy bien del Uruguay digamos o es muy del Uruguay me llama me dice presidente ¿qué tal? lo llamo por una cosa que no es política escuché a su hija hablar de a su hija y más oí hablar de los museos con la pandemia cómo la están llevando las cosas que están haciendo y lo llamo para felicitar para que la felicite llámenla y tal y igual bueno este fue el último la última vez que hablé con el doctor o sea que como ve la vida política enfrenta pero una cosa es ser adversario y otra sentirse enemigo con Mujica fuimos enemigos después fuimos adversarios ahora somos colegas cordiales se fueron juntos del parlamento nos fuimos juntos cuando él entra a la cámara recuerdo por el pasillo del palacio me dice mire que estamos con usted bueno muy bien este y bueno como digo y a partir de ahí siendo dos personas tan distintas tan distintas en su formación en su origen político en sus características este sin embargo bueno pudimos convivir y sentir que en un momento ya maduro de nuestra vida podíamos decirle a la gente que había esa oportunidad dentro de la democracia usted había dicho alguna vez en algún diario no recuerdo cuál que los tupamaros nunca iban a llegar al poder ¿no? no sé si lo dije no sé si lo dije pero por la vía revolucionaria no llegaron exacto al revés llegaron por la vía en la cual ellos decreían porque ellos renunciaron a la vida política para ir a las armas y generaron esa terrible tragedia ¿no? esa terrible tragedia en la cual fuimos víctimas todos explíqueme por qué nuestro país en su visión llegó a una dictadura y cómo fue luego esa transición a la democracia ¿cómo se llegó a la dictadura? en el principio fue Cuba y la magia de la revolución que era la palabra detrás de la cual iban a ocurrir todos los milagros recorre a América la idea de una revolución la revolución la revolución la democracia burguesa ya estaba superada las libertades de las constituciones republicanas eran cáscaras vacías mientras hubiera pobreza mientras hubiera miseria eso no era democracia y ahí viene el mundo de las revoluciones y llega acá eso es el desvío que empieza a generar una dialéctica introduce en el país después de sesenta y tantos años de nuevo la violencia política que había terminado en 1904 en la guerra civil y empieza allí una etapa de confrontación que va creciendo que va creciendo que va creciendo y que culmina cuando entran los militares en escena porque toda la batalla de las instituciones con los tupamaros es con la policía nosotros llegamos a 1971 la elección y los tupamaros estaban todos presos sesenta días ante la elección se fugan del penal y ahí parecía que se caía era como la toma del palacio de invierno San Petersburgo en el 17 se derrumba todo ni los presos los pueden retener en la cárcel entonces ahí se dicta un decreto introduciendo a los militares empieza el gobierno de Bordaberri los militares liquidan el movimiento de Tupamaros muy rápidamente en seis, siete meses digamos así y ahí viene la embriaguez del poder la embriaguez de la victoria el mesianismo hemos salvado el país y se apoderan del poder sin entrar en detalles luego vienen diez años de proscripción de silencio político y luego en el 80 empieza un proceso de salida que dura cinco años ¿por qué el 80? porque en el 80 la dictadura propone una salida institucional a través de un proyecto de constitución y ahí se abre un diálogo que tuvo diversas etapas idas, vueltas, vueltas, vueltas y la salida pacífica en la cual salimos ¿no? bueno con estrategias diversas ahí nos diferenciamos con el partido nacional o sea el frente amplio el partido colorado y la unión civil pactamos en el club naval la salida y ahí le fijamos día, fecha y hora a la elección en la cual después también participó felizmente el partido nacional y bueno el primero de marzo del 85 estrenamos estrenamos democracia con Felipe González con Raúl Afoncín con todos los líderes de la democracia de la época en aquel momento inaugurada Ricardo Martínez sí paz paz y ahí nos vamos a matar en su primera presidencia y quiero preguntarle ¿cómo se ejerce el poder? ¿cómo se arma un gobierno? ¿qué mira usted lo técnico lo político ¿en qué confía? primera cosa el poder en la democracia es mucho más limitado de lo que parece desde lejos dice no el presidente el presidente llega hasta donde puede porque tiene límites económicos porque tiene límites políticos porque no siempre tiene la mayoría suficiente felizmente los frenos o los pesos y contrapesos del balance de las instituciones limita felizmente el poder ¿y el estilo de liderazgo de Sanguinetti cómo era? ¿era un presidente muy activo? ¿hablaba todo el tiempo con los ministros? ¿o no? ¿o delegaba? ¿hacía sus consejos de ministros? los presidentes dependen de su estilo cada uno yo fui ministro fui ministro fui ministro con Pacheco 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 era un presidente que delegaba todo él era más jefe de estado que jefe de gobierno que jefe de administración dicen que Pacheco hacía que los ministros firmaran una carta de renuncia por anticipado ¿es así? no, no, no eso no era así lo que todo el mundo sabía sí que con Pacheco te daba carta libre pero también es verdad que un día no le gustaba y bueno era su modo de gobernar yo fui ministro con él fui muy amigo también y él era un hombre de decisión enfrentó esa época tan difícil y llegó a las elecciones y hubo elecciones libres o sea fue un hombre que sostuvo la democracia y el orden público muy difícil con equilibrio en aquellos tiempos después fui ministro con Bordaverni era un presidente muy distinto muy trabajador muy trabajador muy de los expedientes los acuerdos eran largos con los asuntos estaban encima de todos los temas cada uno y yo como fui bueno yo diría que un poco las dos cosas porque como tenía experiencia y había sido ministro había sido diputado entonces me gustaba mucho la administración esa es la verdad ¿no? de la política me gusta mucho la administración y después me gusta mucho el trabajo de base la cosa callejera lo que me aburre es eso que llaman el ejercicio de liderazgo político eso es terrible porque eso es una administración de egos ¿cómo se manejan los egos? y bueno porque la política hay mucho de egos y las ambiciones personales que son lícitas no hay en todo en un elenco de teatro lo hay en una orquesta sinfónica en el cine se matan por un papel no, no competencia hay en todo lo hay en el comercio lo hay en la industria y lo hay en el arte no y la política no es distinta en eso algo muy interesante que usted le dijo a Tabaré y que de hecho lo recordó en la última entrevista fue esto de que en Torre Ejecutiva se sobrevive y en Anchorena se gobierna siempre recordaba que se lo dije porque yo le decía si gobernar es pensar los problemas sopesar los problemas los contras tratar de encontrar el camino pensar eso va a ser en Anchorena en la calma el fin de semana después ahí se resiste en la casa de gobierno se resiste presiones entrevistas acuerdos acuerdos a veces largos consejos de ministros largos problemas urgentes bombas de tiempo que estallan ¿no? fíjense el caso de Luis de aquella de Pobo asume el primero de marzo con un libreto que iba a arreglar las finanzas públicas que iba a ordenar el Estado a los 13 días le revienta la pandemia y en lugar de ahorrar tuvo que salir a gastar presidente le invito a seguir recorriendo su legado y esta obra de teatro de su vida vámonos adelante muy bien SICOM 30 años del primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo mientras el mundo avanza ¿qué auto vas a elegir? adelantate vos también nuevo Toyota Corolla Híbrido siempre adelante borrá las fronteras entre TV en vivo y on demand conéctate a Vivo One de TCC con lo mejor de la TV e internet juntos contratá Vivo One Julio se va acercando el final de de esta obra ya te quiero preguntar por tu rol de presidente pero no el rol de presidente de la república sino ese rol de presidente honorio de Peñarol quiero que me cuentes un poquito de eso que sé que sos gran fanático del fútbol más trivial sentamos por acá ¿qué es Peñarol para vos Julio? una pasión una pasión casi religiosa porque en la afición futbolística es difícil de explicar racionalmente uno después le introduce razones es esto el otro momentos glorias pero en el fondo es 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 una es una pasión ¿en qué se parece el mundo del fútbol con el mundo de la política? bueno en el sentido de que es una competencia riesgosa y en la cual se puede ganar y perder digamos ¿no? son deportes de alto riesgo deporte de alto riesgo la política porque los politólogos son los que escriben ¿viste? uno lee los diarios los politólogos que opinan los politólogos cuando se equivocan lo corrigen en la edición siguiente los políticos cuando no se equivocamos nos cuelgan nos perdemos la elección y la política Julio te dio la posibilidad de conocer a grandes líderes mundiales ah sí fue espectacular además en una época de formidables líderes ¿no? porque fue un momento estelar de Europa ¿no? con Felipe González en España con Andriotti en Italia con Mitterrand y Chirac en Francia con la Thatcher en Inglaterra y Cole que hizo la unificación alemana en Alemania y en la otra punta este Gorbachev ¿no? que cambia aquello y que pensábamos que era el que iba a cambiar el mundo y que lo cambió es otro que también tuvo el privilegio de conocer en el año 89 que es Deng Xiaoping el líder chino chiquitito así fumaba todo el tiempo salivaba una salivadera porque allá no es de mal gusto ¿no? y este y le pregunto Gorbachev estaba en el apoge de Gorbachev me dice está muerto y no se dio cuenta todos estos eran impactantes cada uno a su modo Felipe por su oratoria por su calidez por esa gracia andaluza que por suerte todavía tiene digamos ¿no? los escritores Carlos Fuentes un orador fantástico además de un escritor maravilloso Octavio Paz en fin son figuras notables Mitterrand era como un rey republicano ¿no? era socialista pero como un rey ¿no? con sus silencios con su apostura a nosotros nos privilegió con una amistad extraordinaria cuando el bicentenario de la revolución francesa fue increíble porque había no sé ciento y tantos líderes estaba la Tachel estaba todo el mundo ¿no? bueno argentino Brasil no tenía ni hablar estaban los de de todos lados y este y entramos a la ópera de la Bastilla era él Bush y Sangheretti el uruguayo el uruguayo increíble otro líder impactante que no hay que es Juan Pablo II el papo yo lo vi muchas veces tuvimos ese privilegio que la última visita de un papo a Uruguay fue Juan Pablo II sí dos veces vino lo recibimos dos veces el presidente agnóstico del republicano laico le tocó dos veces recibir al papa y todavía darse el lujo de decir con enojo a algunos de los microreligionarios huallistas y esa cruz que está ahí que quede ¿no? algunos se enojaban yo como la cruz no va a ser un objeto oculto es la traza histórica de la primera visita del Uruguay un papa ¿y cómo es el Uruguay de hoy Julio? el Uruguay de hoy creo que es un Uruguay primero democrático que es lo que importa es un Uruguay en proceso de modernización tendría que pegar varios saltos más no se está pegando no se está pegando de algún modo y a su vez todo bajo el espectro de esta pandemia que nos ha cambiado a todos los libretos la vida ¿no? bueno o sea que está todo mirado bajo un espejo deformante ¿no? como aparece en algunos lugares de diversión no nos vemos como somos digamos ¿no? detrás de una de la mascarilla te voy a plantear una dinámica ahora te voy a dar nombres de líderes mundiales y nombres de líderes del Uruguay para que vos me definas en una palabra vamos a arrancar por Barack Obama un un gran un gran seductor Vladimir Putin un líder autoritario Angela Merkel una gran estadista Jair Bolsonaro un líder populista Nicolás Maduro un dictador Mauricio Macri un empresario que devino político y que mereció mejor suerte Cristina Kirchner una típica caudilla histórica del peronismo Alberto Fernández un malabarista chino que mantiene los platos en el aire como puede para que no se le caiga a uno Michelle Bachelet una gran señora y para terminar Nelson Mandela un profeta la figura por encima de todo porque todo el mundo habla de Mandela y después nadie decía Mandela Mandela es el perdón y la reconciliación lo más lejos de la venganza y hay que saber perdonar hay que saber perdonar hay que saber mirar adelante hay que saber cerrar capítulos Mandela pasa la historia por eso todos hablan de Mandela pero hay que entenderlo y seguir vamos con los nacionales así te digo Wilson un gran digamos un gran amigo pero además un espectáculo en sí mismo Serenghi un caballeresco militar y un ciudadano Tabaré Vázquez un típico hijo del viejo uruguay vallista Jorge Valle una ametralladora de ideas José Mujica un encantado de serpiente Luis Lacalle Herrera un político de raza y de pelea Luis Lacalle Pou un líder un líder de los tiempos modernos de los tiempos actuales práctico y pragmático Julio y tu regreso a la política a esta arena política tiene que ver con de alguna forma revitalizar ese partido colorado ¿qué te parece que va a pasar ahora con el partido colorado después de Sanguinetti? No, no Sanguinetti ya está atrás Sanguinetti es un profeta de la historia es el que escribe la historia es el que adoctrina es el que discute en teoría es el que discute ideas y es el que ayuda y es el que ayuda no, no esta etapa para mí fue inesperada obviamente no pensé que tuviera que volver al ruedo electoral a calzarme de nuevo los 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 zapatos tapones ponerme las canilleras y entrar a la cancha pero te gustó la disfrutaste es mi vida yo siento a mi partido llevo la camiseta a la piel a mí el republicanismo laico del 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 partido colorado el republicanismo laico de Valle el sentido de independencia y de libertad popular de Frutuoso Rivera no me lo saca nadie es así con la mano es como un combate lo tengo en la piel porque creo que eso es desde mi ángulo lo mejor del Uruguay así se hizo el Uruguay entonces lo siento así lo vivo así y Julio en esta etapa de la vida que lo emociona tantas cosas me emociona la vida familiar en primer lugar mis nietos mis nietos la renovación de las cosas con Marta a veces me emociona porque me apasionan los debates a veces no nunca nos aburrimos porque somos muy distintos ella es levantisca es polvorilla yo lo contrario soy razonador a mi me emocionan esas cosas me emociona no sé haber tenido el privilegio de poder ir a Roma ir a ver la Sistina sin gente y poder estar con mis hijos y mis nietos mirando a Miguel Ángel en todo su esplendor esas son las cosas que me emocionan y ahora Julio llegamos al final de la función y vamos a ver un resumen de esta vida tan intensamente vivida muy bien eran aquellos los mejores tiempos eran aquellos peores tiempos la primavera de la esperanza y el invierno de la incertidumbre creíamos que caminábamos hacia el cielo y cada tanto nos encontrábamos caminando en dirección contraria se concluya a la población que a partir de la prima el país se encuentra bajo el control operacional de la justabilidad y entonces tenemos que buscar una solución para encontrar una salida en paz y esta solución será discutible políticamente pero es una solución la libertad la institucionalidad democrática y los derechos de los equilibrios siguen siendo la suprema razón para que una sociedad pueda vivir con libertad yo Julio María Saguirretti me comprometo por mi honor de abatar y defender la constitución de la república de la universidad 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 puedo decirles el agrado de estar aquí en esta universidad en este mundo todos somos estudiantes yo tengo 82 años y sigo estudiando aprendan eso que van a tener que seguir aprendiendo toda la vida fórmense para armar la cabeza para seguir aprendiendo todo el tiempo porque lo único constante es el cambio lo dijo Heráclito hace 25 siglos y sigue siendo verdad hoy podemos decir que la inteligencia al fin se encarna se reconcilian las dos mitades enemigas y vuelven a ser fuente manantial de fábulas hombre árbol de imagen palabras que son flores que son frutos que son actos muchas gracias yo dije algo de hoy qué te pasa cuando ves estos flashes de tu vida cuando ves todos estos momentos resumidos bueno ahí se sienten emociones la emoción de aquellos momentos vividos y en mi caso con una visión tranquilizadora cuando uno mira y dice bueno siempre hemos contribuido a la paz siempre hemos contribuido a la libertad nos sentimos leales a los ideales que hemos sentido la vida de los la vida de los afectos la vida familiar ¿cómo te gustaría ser recordado? soy un un entusiasta de la historia en consecuencia sé que cada generación mira distinto a los personajes alguien que ha tenido tantos años de vida política y de vida este intelectual digamos se le podrá mirar desde muchos ángulos ¿eh? uno podrá mirar este que bueno la salida de la dictadura el cambio en paz otro un economista podrá mirar que derrotamos la inflación en la segunda presidencia después de 50 años de inflaciones este de dos dígitos otro podrá hablar de la reforma educativa otro podrá decir impulsó la forestación y cambió la matriz productiva del país sí unos de izquierda podrán decir que que no fui suficientemente audaz u otros conservadores este me dicen que todavía soy todavía me dicen que soy demasiado ballista en el sentido de solidaridad del Estado bueno en fin pero cada uno los personajes son recordados o mirados en la óptica de cada de cada tiempo y de cada época Julio llegamos a fin del viaje y es tiempo un lindo viaje un lindo viaje ¿no? si no aburrimos a los que nos miran vamos hacia hacia el legado muy bien con este teatro Solís como testigo donde lo le vas a poner tu ah bueno tu firma es una obra de arte más que un legado el primero con dibujo Julio yo te quiero agradecer por tu servicio al país al Estado y por ser uno de los pares de la democracia en la que yo viví toda mi vida bueno gracias presidente gracias a todos ustedes fue un placer una superproducción ha sido muchas gracias un placer un placer